Bueno, Yamandú, ya llegó a la Junta la rendición de cuentas, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre la misma, por lo menos a grandes rasgos? Sí, a grandes rasgos porque recién la estamos comenzando a analizar, no teníamos ninguna novedad hasta el momento, y hay algunos indicios preocupantes sobre la cifra que tiene la Intendencia en base a esta rendición de cuentas. Hay un déficit muy grande que nos preocupa mucho y nos llama poderosísimamente la atención. Hay algunas cosas que hay que explicar porque quedan medio incomprensibles y básicamente es eso, al recién estar empezando a analizarla detalladamente, o sea, eso es lo que nos permitimos decir, a simple vista es preocupante, a simple vista es preocupante y remarca las preocupaciones que nosotros dejábamos constancia en la votación presupuestal, de la rendición de cuentas, mejor dicho, del año pasado. ¿Se ha duplicado el déficit con relación al año anterior? Se ha incrementado de manera considerable, sí, se ha incrementado de manera considerable, que nos preocupa porque deja, en base a lo visto, deja una situación que tiende a ser delicada en las finanzas municipales. ¿Ustedes tienen un plazo como para estudiarlo y luego probarlo? Sí, 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 tenemos un plazo que lo vamos a sustituir en su totalidad y bueno, la responsabilidad de los distintos compañeros del Frente Amplio que cada uno en base a sus conocimientos y a su pertinencia vamos a ir analizando detalladamente, punto por punto, a ver si hay alguna, para ver las explicaciones que se nos dan. A grande rasgo, hoy en la conferencia de prensa, el director de Hacienda dijo que el tema es preocupante, casi crítico, digamos, ¿no? Sí, 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 es una situación que se está tomando bastante delicada y bueno, vamos a tener que canalizar el futuro que se nos viene en el departamento teniendo en cuenta ya la coyuntura bastante delicada que ya existe a nivel departamental. Uno de los temas que decía, por ejemplo, para salir empatados en precios, el costo del boleto del ómnibus tendría que llegar a 28 pesos, pero desde luego nos van a subir... Claro, el tema son las consideraciones, por ejemplo, el ómnibus que es la principal empresa, o sea, las principales empresas del departamento, es una empresa social, tiene un fin social el ómnibus, no compartimos, o sea, una... Habría que analizar bien, o sea, una actualización de los precios, pero no compartimos una suba al barrer, porque, o sea, dejan una situación complicada a muchos salteños y eso es lo que tenemos que priorizar en esta coyuntura. ¿Y cuál es su pensamiento, aunque sea personal este, sobre esta situación y si hay alguna salida o si la considera favorable? No, favorable no es. Vamos a buscar alternativas, vamos a buscar soluciones. La vida del departamento se nos va en esto también, porque son distintas piedras, distintos obstáculos que se suman a la situación ya de por sí bastante delicada a nivel departamental y estamos en eso, estamos trabajando en eso en busca de alternativas que siempre y cuando se las tome por parte del Ejecutivo departamental para ver cómo se puede llegar a sanear esta situación. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.